hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy bien feliz año nuevo a todos en este vídeo le vengo a traer la triste noticia de que ya windows 10 ha llegado a su final lamentablemente windows 10 llegará su fin de soporte será el 14 de octubre del 2025 de acuerdo a la información que podemos ver aquí en la página oficial de microsoft eso significa que después de esa fecha el sistema operativo no va a recibir más actualizaciones y windows se va a enfocar en mantener lo que es el sistema operativo de windows 11 entonces todas las empresas y todos los usuarios que tengan windows 10 es recomendable que se vayan migrando vayan actualizando a windows 11 cabe destacar que windows 11 tiene varias requisitos que tu ordenador o tu máquina debe tener para tu poder actualizar a windows 11 eso es una limitación lamentablemente pero no queda de otra con esto no significa que después del 24 de octubre perdón del 14 de octubre del 2025 ya tu máquina se va a caer y no le va a funcionar el sistema operativo no básicamente es que ya ese sistema operativo va a estar descontinuado windows no le va a dar actualizaciones no le va a hacer ningún parche no le va a hacer ninguna mejora si se te presenta algún inconveniente sólo eso corre por tu propia cuenta windows no va a tener ningún soporte y además tu sistema todo tu dato va a ser vulnerable porque como no se le aplica paches de seguridad ni actualizaciones los hackers la gente maliciosa van a poder acceder fácilmente a tu sistema operativo entonces las recomendaciones especialmente para las empresas que son las que manejan un grande volumen de datos y necesitan más seguridad también a los usuarios finales a los usuarios común y corriente necesario es lo recomendable que vayan actualizando windows 11 sin embargo tienen a tarde 14 de octubre del 2025 la versión actual de windows 10 la 22 h 2 y dice que esa será la versión final de windows 10 y todas las ediciones seguirán siendo compatibles con las versiones de actualización de seguridad mensual hasta esa fecha las versiones que son ltsc existentes seguirán recibiendo actualizaciones más allá de esa fecha en función de su ciclo de vida específico es decir que en las versiones ltsc pueden seguir para seguir recibiendo actualización hasta cierto punto hasta cierta fecha pero llegará un momento que eso se continuará y ya no habrán más actualizaciones entonces cabe destacar que windows en el 2000 en junio el 29 de junio 2015 cuando tiró el sistema operativo windows 10 ellos prometieron que no iban a sacar más versiones sino que iban a seguir actualizando poniendo la actualización a ponerle mejor a windows 10 y que iba a ser el último sin embargo ustedes saben que las compañías de software y tecnológicas son así dicen una cosa pero ya mañana puede cambiar totalmente y windows 11 ha sido el reemplazo de revelo de lo que es windows 10 esta página nosotros podemos ver las diferentes versiones que ha tenido windows 10 y que va a seguir te va a seguir funcionando si tú la tiene pero ya sin el soporte sin las actualizaciones de seguridad de parte de de microsoft entonces todas las ediciones la edición de windows 10 home pro pro education pro for workstation todita van a ser descontinuada en esa fecha puede hacer caso que ya en se extienda la fecha porque ustedes saben el 70 por ciento de la población que tiene una computadora o más utiliza lo que es windows windows 10 entonces va a ser un boom va a ser algo muy tedioso muy complicado que todas esas personas se migren a lo que es windows 11 una porque quizás hay muchos dispositivos muchas computadoras que lo que tienen son en dos años tres años y antigüedad y ya no son y no son compartibles con el sistema operativo windows 11 es decir que esas personas tienen que comprar una una máquina nueva tienen que encontrar o van a tener que quedarse con windows 10 entonces eso va a ser algo que va a traer mucha complicación y puede ser que el magnate el magnate windows si extiendan la fecha de fin de soporte de windows 10 pero el fin es definitivo de él lo saben porque para una compañía de software mantener dos sistemas operativos o dos aplicaciones a la misma ando de soporte eso cuesta bastante recurso que yo de seguro no lo van a hacer porque eso no le va a no le va a favorecer en ningún sentido solamente lo que le va a incurrir en pérdida entonces con esto no te estoy diciendo que tiene que pasarte sí o sí a windows 11 si tú quieres te puede quedar con tu windows 10 pero tú sabes que va a tener riesgo de de ataques de civil delincuente tú no va a tener ninguna actualización si se te daña algún driver un controlador alguna aplicación no te funciona correctamente no va a tener ningún parche de seguridad que va a llegar en un futuro alguna actualización que va a corregir ese error porque ya windows no le va a prestar atención a eso es como como los sistemas operativos antiguos windows 10 windows 7 windows 8 y así por el estilo windows windows vista tú lo puedes tener una máquina lo puede tener una computadora pero tú sabes que hay hasta cierto punto que ya de ahí en adelante no hay más actualizaciones esos sistemas operativos están descontinuados es decir que no están obsoletos entonces nada señores realmente windows 10 ha sido un sistema operativo sumamente bueno de tanto para lo que es educación para lo que son las empresas para lo que son el gaming para todo absolutamente todo windows 10 es un excelente sistema operativo y una gran preocupación que tienen por ejemplo la persona que se dedica al gaming se dedica a los juegos videojuegos es que según ellos pueden ver en la actualización de windows 11 todavía no es tan productiva no es tan efectiva como se hace en windows 10 entonces como más más lenta como saben es como tan compactible con el gaming pero y hay muchas personas muchos hubi gente que se dedica al videojuego optando por irse a linux linux no es excelente en juego pero ha venido mejorando según pasando el tiempo entonces veremos qué sucede en el futuro posiblemente le haga actualizaciones a windows 11 para mejorar esos puntos que de seguro lo van a hacer y nada señores el fin de windows 10 ha llegado así que tú toma tu decisión dejarlo en un comentario me gustaría que me dejara en los comentarios vas a actualizar te va a quedar con tu windows 10 o te va a ir para otro sistema operativo y por qué entonces no olvides suscribirse darle me gusta y hasta la próxima señores bye bye